Enmarca mi espíritu, que empiece la veneración Recuerda bien quién soy yo El héroe que nadie pidió Te voy a dar, quiera solo La llave la tengo yo Aplaude mi intervención, da gracias por tu salvación Recuerda bien quién es George Soy el que trae pánico a tu miserable rincón No creo que haya opresión No creo que haya opresión No creo que haya opresión No creo que haya opresión